Yoni Mix in the house Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy joven, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfar Y un destino suelta, mi vida me teré Y no sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana, que pasado, que pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué, no te portas así, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Estriba, estriba, estriba Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Y una mira tan bonita Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Y una mira tan bonita Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Cumbia hasta el lunes! ¡Cumbia hasta el lunes! ¡Cumbia hasta el lunes! Ojito mentiroso no me mire Tu mirada tierna me enloquece Música A tu favor que te di A tu favor que me diste A tu favor que te di A tu favor que me diste Y yo viví angustiado Y yo viví desesperado Y yo viví angustiado Y yo viví desesperado Por favor que por otro me dejaste Por favor que me nunca regresaste Por favor que con otro me engañaste Por favor sin vergüenza te lajaste Y yo viví angustiado 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 Toda la noche sueño contigo Así nos vemos pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Así Cierito Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño Dame tu amor, sáquate, dame tu pez, sáquate, dame tu amor. Dame tu amor, sáquate, dame tu amor. Dame tu amor, sáquate, dame tu amor. Dame tu amor, sáquate, dame tu amor. Y vivir, y vivir sin tu amor Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento fe Y no te haces que brillan en mis ojos Solo nos consigues que te hagas Que no vayas a ver que ya te marcas ¡Suscríbete! 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 Luna, luna mía Dile que la quiero, que no vengo sin tu amor Luna, dile que espero Por la nochecita también la espero Robaré de tu flor y del día tu calor Para pedirle perdón, por favor, beso un beso de amor Robaré de tu flor y del día tu calor Para pedirle perdón, por favor, beso un beso de amor Por favor, beso un beso de amor ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiere que sonrías, quiere que me rías Cuando una mueca triste notas en mi cara Quiere que me alegres Pero no te das cuenta Dulce cariñito, que lo que me dicen son palabras Que me hieren ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quieres que sonrías, quieres que me rías Cuando una mueca triste notas en mi cara Quiere que me adegre, pero no te das cuenta, dulce cariñito Que lo que me dices son palabras que me quieren, si mi amor Dulce cariñito no me trates así, que ya estoy cansado de tanto sufrir Mis sentimientos te van a olvidar, dulce cariñito no me trates así ¡Suscríbete al canal!